Hemos, desde días antes, hemos hecho todo un remontamiento de los carriles, de los puestos, de los proyectos de tránsito y etc. Y ahorita nos han reportado en partes sin novedad. Fíjate que esperábamos más, en todas las fronteras de México se está reportando que no había ese, que nos esperábamos, casi incontrolable, la fila de gente. No, está normal, seguramente porque es lunes, porque todavía es temprano, o porque todo el mundo dice me voy a esperar a que pase la bola. ¿Se va a retirar la gente que se quiere entrar en las filas? ¿Hay algún operativo? Fíjate que también ese es un tema muy importante que no es ahorita por el regreso a las ladritas, sino hay pocas de ladritas que tenemos que ver, la Medical Line, por ejemplo, la gente que se mete, muchos temas que vamos a ver no solamente con tránsito, sino con otras direcciones que están involucradas.